Una joven mujer de 30 años que por Facebook conoció a un hombre en la India. Viajó y lo que allí empezó a hacer fue todo un calvario. Claro, primero se enamoraron, se casaron allá en la India. Y a partir del casamiento, la vida de esta mujer bioquímica, ella se convirtió en una verdadera pesadilla, porque su marido la mantuvo cautiva, no la dejaba salir. Le hizo perder contacto con el mundo durante un mes. Entonces, logró esta joven conseguir un teléfono, pudo dar aviso de lo que le estaba sucediendo y allí se activaron todas las herramientas posibles en el gobierno de San Juan, que logró finalmente hacer todo lo pertinente para rescatarla. Regresa hoy al país para reencontrarse con su familia. Se trata de Daniela. Daniela es una ciudadana sanjuanina que es bioquímica de profesión, es perito judicial y además tiene una especialización hecha en Sudáfrica. Tiene 31 años, Daniela. Y bueno, después de esa especialización y ese viajar por el mundo, tomó como práctica visitar las redes sociales y demás, comenzar amigos, y tenía una particular inclinación, si se quiere, o especial predisposición por la cultura musulmana y por sus costumbres y demás. Entonces, atraída un poco por eso, contacta vía redes sociales a este ciudadano afgano que vivía en una localidad que se llama Karnataka, en la India. Contrae el matrimonio allí. Después de un mes de felicidad y luna de miel, comienzan destratos, malos tratos e inclusive se llegó a golpes. Comenzó a tener algunos episodios de ansiedad, de nervios, de pánico y demás. Esto hizo que se comunicara con su mamá en algún momento que tuvo la oportunidad. La mamá vino a visitarnos acá, por el Ministerio de Gobierno, acá en la Secretaría de Relaciones Institucionales. Según me manifiestan que ella estaba sola en la ausencia de su esposo, digamos, pero sí estaba con integrantes o miembros de una comunidad religiosa que integraban. Entonces, un poco a hurtadillas, ella hizo esta comunicación y luego cuando llegó el cónsul no se pudieron resistir, la tomó y la llevó, la trasladó hasta el consulado que está en Mumbai. No se hicieron cargos allí. Ahora, cuando ella regrese a San Juan, bueno, veremos cuál es su decisión y según nos comentan ahí en vísperas de salir, que había tomado todas sus ropas, sus vestidos, sus trajes que había utilizado allí y que los había dejado. Así es que, bueno, no sabemos cuál es la intención que va a tener cuando llegue a la Argentina.